Una receta muy liviana de donas, masitas, muffins, con mucha fruta y con mucha fibra. En un mixer o licuadora ponemos una manzana cortada en trozos, ponemos una zanahoria cortada en trozos y media banana. Yo tenía un poquito menos de media, así que es lo que puse. Agregamos un huevo, agregamos edulcorante y una cucharadita colmada de polvo para hornear. Opcional una cucharada o dos de aceite, según como lo quieras, si lo querés más light no le pongas aceite. Esencia de vainilla. Dos cucharadas de leche o de otro líquido que quieras agregar. Y después mixás o licuás según en donde tengas, bien todo hasta que no queden pedacitos. Y finalmente ahí se agregan dos tazas de avena molida, puede ser mezcla de avena con salvado de avena o avena solo. Y ya después llenamos los moldecitos. Yo tengo un molde de silicona para donas y después puse también en otros moldes tipo de muffin para tener distintas formas. Le agregué ralladura de limón, se le puede agregar de limón, de naranja o nada, según tu gusto. Van a horno precalentado. Lo que son los moldes de muffin siempre se llenan dos tercios, no hasta arriba para que no desborden. Decorás como querés, si querés le podés poner, como yo le puse, dulce de batata a los muffins. O al sacarlo se le puede poner azúcar por encima, algún tipo de baño de chocolate o como vos prefieras. Quedan muy tiernas, se pueden frizar y sacar y quedan excelentes. Así que es una buena opción para tener siempre en el freezer para un momento de tentación.